En la pequeña ciudad que forma el puerto de Vigo también existen graves problemas de tráfico, sobre todo en el núcleo central, que está saturado de circulación. Para localizar los motivos y buscar soluciones se ha elaborado un estudio de movilidad. En esta primera parte se ha entrevistado a 1.400 trabajadores y a 487 usuarios. El objetivo del estudio era racionalizar los desplazamientos a los centros de trabajo que se producen, no solo en la autoridad de puerto de Vigo, sino en las empresas que se encuentran situadas en la zona portuaria, y mejorar el uso eficiente del vehículo privado. Para eso, el estudio ha dividido el puerto de Vigo en cuatro zonas, Bouzas, Berbés, los muelles comerciales y el área de tráfico de transporte de ría. Por un lado, se llega a la conclusión de que, en relación con el transporte del público, existe un escaso número de líneas de autobús urbano que disponen de paradas próximas a la zona, al puerto, al Berbés, y en segundo lugar, que esas pocas y escasas líneas de transporte que hay tienen una baja frecuencia en las mismas. La zona del Berbés es la mejor comunicada. Sobre la de Bouzas, el estudio refleja que existe demasiada distancia entre las paradas de transporte público y los puestos de trabajo, de ahí que el número de vehículos sea mayor, mientras que los muelles comerciales no presentan problemas de aparcamiento, dado su acceso restringido. Y en cuanto al transporte de ría, con independencia de que aquí está la administración competente en materia de transporte de ría, solo decirles que, en relación con los motivos del desplazamiento que ya han salido de las encuestas, el 65% de los usuarios de transporte de ría realizan el desplazamiento por motivos de trabajo, y un 5,7% por estudios y por turismo, un 3%, y otros motivos un 23%. Ese es el motivo de la caída de pasajeros en el transporte de ría. Muchos de esos usuarios habituales han perdido su puesto de trabajo y ya no necesitan viajar a diario desde el Morrazo a Vigo en barco. Quienes todavía necesitan cruzar la ría, el 75% de los usuarios lo hace de forma diaria a Cangas y Moaña. Son datos que se recogen en este estudio y que se utilizarán para mejorar las conexiones y la movilidad por el puerto de Vigo. Que nos va a servir, además, para iniciar una serie de líneas estratégicas en el puerto, que serían, por un lado, la creación de un foro de movilidad, como entrelocutor, entre la administración y las empresas de transporte público urbano. También se trata de crear, otro de los objetivos es poner, de acuerdo con la empresa Vitrasa, en su caso, llegar a acuerdos para que la información de las líneas de transporte público puedan también examinarse y verse desde los paneles informativos que tenemos en el puerto pesquero, de tal manera que los usuarios del puerto pesquero puedan conocer, inmediatamente, estando en el puerto pesquero, las líneas, la frecuencia y la hora de llegada de cada uno de esos autobuses. También queremos fomentar los desplazamientos a pie dentro del muelle comercial. Es necesario nuevas líneas de autobuses en algunas zonas del puerto, sobre todo en la zona del Berbés, con mayores frecuencias y un incremento general de las frecuencias y, sobre todo, el problema de los horarios, porque los horarios de inicio del transporte público de pasajeros en la zona de Vigo no coincide con el horario de inicio de trabajo de las personas que trabajan en el puerto pesquero. Bien, nosotros lo que hemos detectado a raíz del número de viajeros que hemos tenido el año pasado es de que, concretamente, en la línea entre Cangas y Vigo se produce una reducción llamativa del número de usuarios. Es una reducción que no se da, que no tiene, digamos, paralelismo en lo que es los servicios entre Moaña y Vigo, que se mantienen en un tono prácticamente constante. Se buscará fomentar los vehículos híbridos y eléctricos y potenciar el uso del coche compartido, con el único objetivo de reducir el número de coches en territorio portuario y adelgazar la contaminación a la atmósfera. Creemos que es importante que en un centro de trabajo donde hay tanto personal, donde se mueven tantas personas, haya un estudio de movilidad para saber cómo estamos ahora, cómo podemos mejorar y qué líneas vamos a emplear para utilizar esa mejora en el transporte. Para tener, digamos, una especie de guía para saber exactamente qué es, cómo se mueven, digamos, todas aquellas personas que diariamente trabajan dentro de lo que es la autoridad portuaria de Vigo y desde ese punto de vista, las administraciones, lo que nos toca también es examinarlo, analizarlo, estudiarlo y poner, evidentemente, esas medidas que contribuyan a hacer esa movilidad de cada vez más eficiente y más sostenible. A partir del próximo lunes se empezarán con las encuestas a los usuarios del transporte de Ría, unas preguntas que servirán para identificar cuál es el problema de este servicio y plantear soluciones.